y esto más o menos es casi tres kilómetros entonces hagamos el proyecto y vamos a presentar primero a las instancias respectivas ministerio de vivienda ministerio y cultura y también a la comisión especial de emergencia del país en el caso que no logremos dentro de este año por ejemplo hasta septiembre octubre vamos a ver la parte que es mucho más vulnerable en 500 metros ya tomaremos una decisión determinada para continuar porque primero busquemos el prensueto mayor sólo así vamos a caminar entonces hermanos y hermanas esta defensa ribereña ha hecho yo de repente cuando no existía muchos de los hermanos yo recuerdo hemos padecido la época de lluvia pero también hay un pedido el hermano el nuevo presidente de la comunidad yao pisao casi pero no me voy a olvidar también del hermano que ya cesó el ex presidente chao pisao casi la tenientinas el teniente el teniente gobernador teniente gobernador fue que permanentemente han venido y han hecho posible esta defensa ribereña entonces hermanos que son nuevos presidentes y tenientes continuemos continuemos sigamos conversando cuando plantean ustedes el puente este puente hermanos es también mi anhelo es también es mi proyecto ya lo he presentado por tercera vez al ministerio vivienda ya lo hemos vuelto a presentar porque el estudio puente tiene su particularidad también me acerque a la instancia al área de bonos soberanos del ministerio economía y finanzas lamentablemente esta esta área solamente acepta proyectos que propone el gobierno regional pero sin embargo hemos dejado constancia que este es un proyecto que necesita una urgente atención por una serie de factores primero aquí está el 60% de la producción que genera sangro aquí está el 60% en donde habita sangro aquí también está la gran gran cantidad o la mayor cantidad de distritos y que conecta también a provincias vecinas todo eso ya hemos argumentado esperamos hermanos también tener este resultado porque quien no angela este puente carrozales si lo angela ambos por eso no sé venimos dando todo el esfuerzo necesario para que para que sea una realidad en cuanto al campo ferial es bueno aclarar hermano presidente la comunidad he hecho pesado casi aún lo hemos saneado hermano julio también conocen aún no hemos saneado razón por la cual el perfil existe no podemos concretizar el expediente porque tiene que ser construido sobre terrenos saneados si podemos intervenir ahora sí tendríamos serios problemas peor sería que se quede como otro elefante blanco como el camal ya seamos los sangarinos claros también porque el camal no entra en funcionamiento porque no tiene saneamiento entendamos una vez por todas siempre decimos que el alcalde no quiere hacer funcionar no tenemos porque teniendo rivalidad con el alcalde que ha pasado y con el presente más bien todas las obras hay que hacer funcionar por eso pronto también el terminal terrestre va a funcionar por eso hermanos mínimamente si no tenemos ese elemento para el presente año vamos a intervenir internamente para que también vayamos adecuando este cambio ferial de manera sea mucho más presentable así que hermanos de azángaro y otra cosa hermosa también que quisimos de nuestra idea seguramente escucharon ustedes siempre en el lado que haya un malecón en azángaro no pero el malecón iba a ser de acá desde donde estamos parados hacia abajo cuando hemos iniciado a elaborar el proyecto el perfil apenas hemos caminado hasta la primera curva ya tenían 50 personas dueño si vamos a llegar hasta abajo cuántos dueños sabrán eso eso es un obstáculo para hacer un proyecto razón por la cual no hemos continuado ni siquiera y levantar porque sería un desperdicio económico cuanto más obras necesitamos en nuestra ciudad así que hermanos también se los informe esto para que ustedes puedan compartir a veces hermanos nosotros nosotros escuchamos también pero yo simplemente entiendo yo quisiera saludar a los medios de comunicación por ejemplo ustedes hermanos de medio comunicación tanto hablada escrita y televisiva son los portavoces para poder podernos autoeducarnos entre con ciudadanos entre azangarinos pero no lo desinformemos cuando un día escucho por ejemplo el hermano del alcalde de migo julián trabaja ninguno trabaja porque acusamos falsedades porque porque generamos envidia y egoísmo dejemos esa ese tipo de comentarios y también por aún cuando las obras que escutamos no sé qué será negrita no sé algo por escuché no hay en la mentalidad de la autoridad menos religiones todos estamos trabajando transparentemente eso hermanos entendámonos estamos entregando a diario obras tenemos la satisfacción que es la única municipalidad provincial que comparte mínimamente con algunos distritos este presupuesto escaso que técnicamente mal llamado presupuesto provincial si el gobierno del estado central quisiera programar un presupuesto provincial debería señalar este monto es para que pueda compartir con los 15 distritos en la zangaro y este es para la capital distrital de la provincia así debería ser al igual que el gobernador regional cuando vuelvo a recordar como enchupan el gobierno regional para inversión de capital tiene ciento veintiocho millones si es una escuche dice esa harta plata pero cuántos distritos somos somos 109 más sanmiguel 110 más 13 provincias somos 123 municipalidades si va si repartiría equitativamente sólo tocaría a un millón que obra podemos hacer de impacto menos de envergadura con un millón nada por eso hermanos a veces necesario internalizar sólo la municipalidad provincial de zangaro tiene siete millones y medio para proyectos de inversión todo lo demás que falta estamos ya logrando poco a poco con gestión ya estamos iniciando las obras por gestión y va a ir llegando gracias hermanos en la micropuente y al mayo que haya venido el día de hoy pronto pronto dios mediante llegue ese presupuesto que ya lo tenemos en la puerta y pronto también llegue para nueve iniciales un presupuesto considerable y también nuestro puente y araja anheladamente que estamos esperándola eso son las obras hermanos seguiremos trabajando más no como hemos no 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 tal no no rica es repito ...y hasta corta la mañana de un taño a veces a la lista de ronques, o a quienes les buscaban... ...porinche, taparlate... ...pornatez concho, ¿no? Apenas a veces llancarinco... ...para que con los palarriconco y ya está... ...vanla en elante nico, ¿no? ...supro, recto, ganadj أن es... ...y en chispe. ...y porque llevan como niños hermanos de la amaña... Muchísimas gracias Que esta obra sirva Y se siga expandiéndose Hacia arriba hermanos Y que también hermanos Sigamos trabajando unidos Muchísimas gracias Que viva Sangaro Causa Chona Sangaro Muchas gracias Muchas gracias Ha sido las palabras El ingeniero Estirio Por favor Vamos a invitarle A vuestra autoridad De inmediato Por favor Nos trasladamos Nos trasladamos Al margen izquierdo De nuestro punto principal Para desarrollar El acto inaugural Para desarrollar El acto inaugural Señora Carles Por favor Y así A los hermanos De las comunidades Campesinas De las comunidades Gracias por ver el video Si nos van a ayudar siempre desde donde están, vamos a proseguir hasta arriba. Así que hoy día damos viabilidad, destino al sol, pues de corte, todos ya vayamos el mismo. Y ya está, no te reinas... Y ya está, no te reinas. Jajajaj. ¡Gracias! 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 Señor Alcalde, señores señores, señores de la Universidad, señor de la Cota, señor presidente, señores y hermanos comuneros que estamos presentes. Creo que para nosotros es una obra de gran impregadora. Esta obra va a beneficiar a muchos comunidades, porque el río nos estaba dejando incomunicados con la provincia de Asangaro. Creo que para nosotros esta obra significa el desarrollo de Asangaro. Asangaro va a seguir creciendo a la zona norte, porque nos estaba dejando aislados cuando no había esta defensa rebreña. Por eso, a nombre de todas las comunidades agradecimos profundamente al señor de la solicitación política. Esta obra que se ha hecho una realidad, y éste se trae el desarrollo de nuestra provincia de Asangaro. Señor presidente, señor presidente, tenemos que esta obra va a ser una formación que ya está constituyéndose una organización para ser bien poblado, y Asangaro va a seguir creciendo la zona norte. Tenemos que todas las situaciones terrenos que están reservados. Creo que de esa forma vamos a seguir creciendo Asangaro. El señor alcalde sigue trabajando con todos los funcionarios y con los ejecutores sin desmayarlo por el desarrollo de nuestro pueblo de Asangaro. Lo único que los hombres trabajan y quedan las obras en el pierdo, porque esta defensa rebreña algún día le tocarán muchos asangarinos que nadie ha podido hacer, pero esta es una obra que va a quedar el hombre pasará, pero por eso nosotros a su comunidad queremos bastante agradecer, señor alcalde, por esta obra. No nos dejas desmayados, señor alcalde. Sigue trabajando y queremos más. Sigue extintiendo esta obra para arriba y de esta forma va a asegurar a esta pampa que es una agrícola y va a ser para el desarrollo de Asangaro. Señor alcalde, muchas gracias. Hoy se deseo con permiso de ustedes, señor alcalde, que viceversa ieties. La Esclerá el Banco de Mañana tiene Veteran Proyecta No se me lo he guardado, esto como no es tuyo...